Top, bottom, negro y garritas y un montón de cosas. Oigan, ¿de qué es el quiz del día de hoy, chicos? Ah, de Fallout. ¡De Fallout! ¿Qué? Ahora sí empezamos al revés, ¿no? Siempre empezamos con el pobre Memo. Va. ¿Va? Va. Me rifo. Van, va. Muy TV, muy TV, muy TV. Una escena en la expansión Broken Steel de Fallout 3. Ajá. Era un sombrero, era un auto pequeño o eran muchos autos pequeños. Me gustan los mapaches. Este, voy a decir que... Voy a decir que un sombrero. Sangrejo gigante o un topo gigante con garras. No utilizó assets. O sea, ya tenía assets para estos dos enemigos, pero no los usó en el juego final. Y uno de ellos era... Como las escadas. Este, yo... ¿Qué tal un topo? Un caballo mutante con patas de águila. Un caballo mutante con patas de águila. En posición de defensa, güey, por si me equivoco. Ay, no. Era un gecko, era un gecote así gigante. Era un gecko. ¿Qué te hace quitar? No sé, los pantalones. Te puedes quitar los zapatos, no cuenta. Pero me los tengo que quitar para que... Sí, pero no solo eso. ¿Te hace quitar los pantalones, güey? Mira, ves como ni te queda el pantalón. Es que tengo un short gigante. O sea, me queda más arriba el short. De nuevo, mi querido. Deja de tomar fotos a Mariana desnudándose. Nunca. Nunca me he detenido y no empezaré ahora. Oye, oye, mi amor. ¿De infantes? Ok. ¿Seduce crustáceos? Ok. ¿O soba serpientes? Ok, lo que era infame. Yo no veo nada malo con seducir crustáceos, güey. Güey, seducir crustáceos, güey. Pues, güey, por siempre, güey. Pues, güey, tienes que hacer, güey. ¿Qué es eso? Ah, ese vamos a simular. Vamos a simular. Sí, porque lo traje luego. ¿Es mi collarín, güey? ¿O qué es esto? Sí. Es mi collarín. Oye, esta madre... Es un cinto. ¿No te vas a poner otra cosa? Es un cinto. Mira, este pedo va con este. Este choc. A ver, a ver. ¿Qué pasa, Mikey, muchachos? ¡Ah! ¡Ah! Es una buzona. Ahí está, mira. Es enferma. Ya pone el cinto. Es que no veo. Ay, sí, sí, está así como que rascando. Mira, écheme, güey, ¿dónde está la...? ¡Ay, yo estoy chiquito! ¡Ah, me están violando! Porque esto es Gamertag censurado, así, mira. Gamertag censurado, Anderle, Toma. ¡No mami! Porque te va a sacar la garra mejor, Anderle, Toma. ¿Por qué? ¿Cham o Hit? ¿Cham? ¿Subs? ¿Cham? ¿Dos? ¿Dos? Pues Hit es la que queda. Pues Hit es la que queda. ¡Cham! Y de hecho, a partir de ese momento, ¿Cham fue el término oficial para las drogas en Fallout? Chicos, ahí está, ya lo saben. Si quieren más de esto, bellísimo, que están viendo en pantalla, lo pueden encontrar en todos lados como Nadia. Sónica, vamos, un corte, empezamos con más aquí en Gamertag, más 18. Sí, Modela, pose, pose.